Tenemos nosotros cerca de 600 mil personas en el departamento de Nariño, acá en Pasto tenemos 180 mil personas y vamos en esta etapa a vacunar más de 20 mil personas en el departamento y aquí en el municipio 4100 personas estaríamos vacunando en esta etapa. ¿Cuántas personas les falta la actualización de datos hoy en día? Tengo una información parcial que revisé ayer en la tarde de las 50 mil personas que tenemos identificadas para vacunar. Tenía hasta ayer en la noche 30 mil personas plenamente identificadas con lugar de residencia y con teléfono y con ellas estamos haciendo un ejercicio de movilización a través de estos medios para convocarlos a que se vacunen. Doctor Romero, el doctor Mera nos da una cifra preocupante, el 100% de las personas agendadas para adquirir la vacuna en 40 han hecho perder estas citas y estas vacunas. ¿Alguna sanción de la EPS son pena de no volverles a aplicar o agendar? Pues yo tengo la esperanza de que como la vacunación comienza mañana, ¿cierto? Creo que el doctor Mera se está refiriendo a una experiencia que tuvimos nosotros en Buenaventura, que estuvimos la semana pasada haciendo un ejercicio con 1.680 personas, 560 fueron convocadas, nos asistieron 280 y terminamos vacunando 80. Pero eso es un primer ejercicio piloto que hicimos en el municipio de Buenaventura. Lo de Pasto inicia mañana y esperamos que de las 4.100 personas, estoy hablando en cifras redondas, pudiéramos nosotros vacunar de aquí al domingo, ojalá esas 4.000 personas. Por eso estamos aquí, por eso estamos convocando a unos y a otros para poder movilizar esta escena. Doctor Romero, los canales virtuales de Usanar son fuertes, tanto la página web, la web, la web, Facebook, Instagram, pero teniendo en cuenta que Usanar es la EPS que mayor número de usuarios reúne, hay sectores muy dispersos donde seguramente no hay este tipo de comunicación. ¿Qué está haciendo Usanar para identificar a estos casos? Sí, efectivamente tengo una cifra que me preocupa. El 42% de la población accede a los canales virtuales de comunicación. En algunos municipios llega de manera defectuosa el internet. Algunas personas cuentan con computador, pero aún las personas que cuentan con computador tienen dificultades para el manejo de esta herramienta. Entonces sí tengo una gran preocupación frente a la población, que creo que sería el 58% de la población que no accede a estos medios. Estamos utilizando entonces un canal que es tan potente, que ha tenido la posibilidad de penetrar, creo que a lo más alejado de nuestra región, es la telefonía. Yo pienso que cualquier núcleo familiar, por lejos que esté, por distante que esté, tiene la posibilidad de acceder a un teléfono. Y en eso estamos utilizando medios de comunicación para llegarles con mensajes de texto, para convocarlos, pero igual queremos utilizar la telefonía para que nos llamen a teléfono 018000, con pago revertido hacia nosotros. Y estoy trabajando en este instante, no me gusta trabajar con expectativas, pero quiero tener un número muy sucinto de tres números, creo que va a ser el 974, con numeral, para poder facilitar en las siguientes etapas que nuestros usuarios puedan suministrar información a los centros de contacto.